En Intrusos te presentamos a Hugh Richard Louis Grosvenor, el nuevo duque de Westminster. El nuevo duque tiene solo 25 años y asumió hace poquitos días, tras el fallecimiento de su padre. Junto con el título de nobleza, Hugh heredó una fortuna de 10.000 millones de euros y se convirtió en el tercer hombre más rico de todo Reino Unido. El joven que hoy es el séptimo duque de Westminster ha llamado la atención por su cara de niño chico y por supuesto por ser la persona en el puesto número 68 de los más millonarios de todo el mundo. Entre todo el patrimonio recibido por el veinteañero se cuenta la propiedad de Eton Hall, la casa de campo oficial de la familia. ¿Se imaginan paseando por ahí de la mano del nuevo duque como dueña y señora de esa morada? El duque ha capturado la atención de los medios desde su nacimiento, ya que es el único hijo varón del matrimonio del fallecido duque Gerald y de su esposa Natalia Phillips. Sin embargo, su familia ha evitado a toda costa que el joven sea grabado o fotografiado y existen realmente muy pocas imágenes de él. Solo se le pudo ver un poco más cuando se convirtió en el padrino de nada menos que el príncipe George, hijo de los duques de Cambridge, William y Kate Middleton. Con todo esto, su dinero, su posición social, sus excelentes contactos y su buena pinta, obviamente hoy el nuevo duque es el soltero más codiciado del mundo. Está solo y deben ser muchas las chiquillas que se van a pelear por estar a su lado. ¿Y a ustedes les gustaría ser la pareja de un príncipe multimillonario? ¡Chuta! ¡A la media responsabilidad! Oye, 25, en el puesto número 25, escuché a Ale de los más ricos del mundo, así onda revista Forbes. Claro, pero es por herencia, a diferencia de otros que, no sé, por una fortuna amasada. En este caso, es por herencia, ¿no es cierto? Creo que es un encuentro tan rico, no sé. ¡Ese la va a gastar, digamos! Es como maconical. Lo que pasa es que yo lo miro y es como... La leche purita, la leche purita La guagua Bonita la guagua La guagua rusa Oye, pero a ver, espérate Porque al fin y al cabo uno habla del interés de las mujeres En este caso, el dinero, perdón También porque él es un duque, digamos ¿Quién no querrá por lolear con un duque? Eso es, yo creo que ahí está, ¿no? Pero al fin y al cabo uno tiene que pensar que el dinero no hace la felicidad La compra hecha, digamos Pero fuera de eso Al estar poliando con un duque Igual uno adquiere una responsabilidad Al ser la polola de él, tener que ir a No sé, a cosas sociales Participar en un montón de cosas Al poliarte un él, llena su agenda inmediatamente ¿Le gusta? ¡Qué rico, Roberto! ¿Quién le puede regalar como polola a este personaje? Lo tiene todo ¡Roberto! ¡El duque de intruso! Gracias a Victoria Jonas Lo único del duque que tengo Algo que de acá me está haciendo una peladita ¡No! Lo del duque que tengo ¿Tú crees que las mujeres son muy interesadas? No, no lo creo En lo absoluto En lo absoluto ¿Ya qué pasó? Se pudrió todo ¿Qué pasó? Se pudrió todo ¿Qué pasó? Mira, mira a quién se parece el duque Cacha A ver, mira a quién se parece el duque de intruso Y que te solucione la vida Pero claramente es una fantasía Eso no pasa Es la vida real Y uno tiene que tener las herramientas para poder solucionarse No hay ningún problema Pero claramente el dinero Y también sé que es duque Que sea príncipe, duque, lo que sea Es atractivo El poder sin duda es atractivo Pero claramente que hay riquezas Que son mucho más importantes Que no tienen que ver con el dinero Que es el cariño, el afecto La riqueza Pero no quedamos La química Esa en teoría Pero no quedamos con la ¿Es una teoría? Estamos hablando en la práctica Oye, yo no lo veo como teoría Yo creo que en la práctica también O sea, claramente debe haber personas Que su prioridad La riqueza más importante es el dinero Pero creo que hay riquezas Que son mucho más importantes Como la conexión Pero bueno, Nati Tal vez ni siquiera Yo ni siquiera estoy hablando de prioridad Ya no estoy diciendo que la mujer Tenga como prioridad el dinero Yo siempre tiro hasta este dicho Billetera, matagalán Cierto, un poco tono en broma Pero creo que Pero por eso digo Pero no hablo de la prioridad Que la mujer sea la plata Porque la mujer se puede desarrollar sola Pero sí es como A ver, como un vientecito fresco Que la otra persona Tenga un buen pasar económico Sobre todo acá Imagínate Un buen pasar económico Tener el auto que quieras Te aseguras tu vida Y aseguras la de tu hijo Entonces es un aliciente Vivir en un castillo Claro Tenemos una propuesta Para nuestras chiquillas en la casa ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta nos va a hacer Desde arriba? Porque sé que vamos a preguntar No, solamente quería mostrarte Que internet está lleno De experimentos sociales Que busca demostrar Machistamente Que ustedes, las mujeres Son interesadas por ¿Qué más? ¿Qué son esos experimentos sociales? ¿Qué dirán? Tenemos imágenes A ver cómo son esos experimentos Y cayeron No, 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 no Yo a lo español, a lo español Oh, qué bien ¿Sabes? Quiero ir aquí al downtown Pero no sé cómo llegar Sí, es bien fácil Solamente manejas hasta la luz Y la das a la izquierda Y luego otra derecha Donde está el edificio naranja Es donde está el downtown Ahí está Se me hace medio complicado Llegar ahí Nunca es que me puedas decir Conmigo Vamos de volada No, pero no está complicado Solo eso No puedo En realidad estoy esperando A una amiga también Te traigo para atrás Nomás es que ir Para saber bien No, no ¿No quieres ir? Vamos ahorita Venimos No, no, no ¿Esto es tu carro? Sí, ese es mi carro Sí, ese es un Ferrari Oh, ¿qué? Este... Si quieres vamos, tío Vamos y venimos de volada Nomás voy y traigo Nomás quiero saber bien Para saber la dirección Te estoy esperando a una amiga Pero no te vas a tardar Está bien Vamos, 10 minutos Ahorita traigo Nomás para saber Perfecto ¿Te queda el carro detrás? No, el otro no se dice ¡Pécoras! 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 Está apagada Eso está actuado Nosotras no actuamos Hoy un experimento Con una persona Yo creo que no es válido Es un experimento social Es irrealizar a todas las mujeres Por una mujer Quizás quería andar en ese auto La niña buena intención Quería ayudar al turista Pobre turista desamparado Pero cuando pensó Que el auto era el de atrás Que igual me habría subido al auto Hay que decirlo Oye, espiralmente dice Ahí no quiere Ahí le importa a la amiga Después cuando ve el auto Increíble Ahí sí le dice Ya mi amiga Que espera un ratito Igual bien confía a ella Después la puede cortar En trocitos No sé Terrible Vamos a mirar Lo que está escribiendo Una amiga Ahí está Maritza Maritza dice No todas las mujeres Son interesadas A mí Mientras me haga feliz Y se parezca a Travis No me importa no Hay más experimentos chiquillos Vamos a verlo Aquí está Ahí hay varios restaurantes Más o menos queda por Sales de acá Ay, no, la verdad no sé cómo indicar No sabes Pero conoces el lugar Es súper cerca ¿Y tú crees que podamos ir juntos? Si me pasa ¿Te admito algo? ¿Estás ocupada o algo? Escucha, sorry Ando full y tengo flaco ¿Tienes flaco? Sí Vale No, no hay problema Gracias Cuidate Igual ¿Qué pasó? Yo me cansé de correr Me jalas y de paso te digo cómo llegar ¿Te jalo? Sí ¿Dónde vives? Súper cerca ¿Cerca? Sí ¿Pero antes podemos ir a comer o algo? Sí ¿Sí? ¿Me acompañas? Wow Pero no que estabas full Y no tenías tiempo Pero buen rato, ¿no? ¿Y tú no? ¿Qué onda? No, normal ¿Normal? ¿No es celoso? Vale Wow Qué pena No me gustan las casas fortunas Chao Chao Qué pena con ustedes No nos interesan las casas fortunas Pecoraz Voy a agregar algo Y voy a defender al género Porque ustedes se acuerdan Que un argentino se casó con una abuela También millonaria 58 años Mayor que él Y era millonaria Entonces los hombres también De repente buscamos Asegurarnos Lo que pasa es que a veces vivimos en un mundo En un mundo que es súper exitista Donde tener un buen auto Y tener plata Para mucha gente es súper importante No creo que tenga que ver con el género Hay personas que son interesadas Hay hombres interesados Mujeres interesadas Y por supuesto que sí Porque vamos a decir que no Obvio que hay Pero hay otros que no nos importan Claro Y sabes lo que yo creo también Ale Que el ladrón cree que son todos de su misma condición Entonces la gente que es interesada Piensa que tú también lo eres Y a mí también me ha pasado Que dice Oye ¿Cómo no vas a aceptar? ¿Qué voy a estar aceptando? Eso no me interesa No está dentro de mis prioridades Entonces la gente que es muy interesada Generalmente piensa que tú también lo eres Y que tu prioridad es el dinero O sea un gallo que se compre un auto así Obviamente es un tipo que le interesa lucir el dinero De hecho Dime de qué te jactas Y te diré de qué careces Dice que los hombres que tienen un auto así Hay algo de lo que carecen Y eso es lo que yo siempre pensaba ¿Cómo Michael Roldán tiene un auto parecido a ese? Mi auto es chiquitito Oye ¿Sabían ustedes que el auto de Michael Roldán Es un convertible? ¿Se le abre el techo? No, pero aún así Porque mi auto es chiquitito Oye O de repente uno no sé Va por Providencia Y va Un auto y se churra Oye que lindo el auto Y uno como que se acelera Para mirar el auto y el gallo Y un señor bien mayor Como de 60 a 70 años Como que juntó toda la vida La plata para el auto deportivo Hay N hombres que hacen eso Sí Es heavy ¿Qué hay que hacer? ¿No tiene que preocuparse Cuando el hombre ya se pone así como a los lados? Bueno yo tengo una amiga Su ex se compra hace poco un auto así Cambió como el familiar ese gigante El que tiene como tres corridos Lo cambió por uno así chiquitito Pero increíble Y es como que está ahí con toda la crisis compadre Andrés Velasco el pobre gallo lo hace El personaje de Andrés Velasco el pobre gallo También se compra un auto Toda su finiquito Lo invirtió en un auto Es apotable increíble Y Pancho Melo También se compra una camioneta muy grande También para aparentar Y para sorprender Es horrible De hecho es horrible la camioneta No la puede ni siquiera manejar No apreta botones Y no sabe cómo Pero Valdo cuando a ti te ha ido bien Ahora estás en un momento muy exitoso En tu carrera ¿Cómo que sientes que las chicas Se te acercan más Que cuando empezaste tu carrera? Es que buena pregunta Es una muy buena pregunta Pero yo creo que fin y al cabo Se acercan por esta onda Que también generamos acá en el programa Creo yo Y de hecho le mando mucha gente Saludos a la gente de Limacher Fue muy creyosa Les mando un saludo a todo el panel acá Porque igual la gente No veis